Sabemos lo peligroso que es esto, ¿no? La mente mayor, sobre todo, que tenga cuidado. Murió una persona justamente ahí donde está él. ¿Qué se supone que sucedió con esta persona? No está claro porque no hay una identificación. Sigue en la imagen, se ve que tenía una mochila. Así que probablemente era alguien que estaba yendo a trabajar, que se topó con un cable y se lo trocutó. Tremendo, tremendo. Es muy, muy peligroso. Y bueno, la verdad que las lluvias van a seguir, ¿no, Mariano? Exactamente. Sigue la alerta meteorológica hasta el jueves. Es Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, la capital federal. A ver, aquí en la zona de la capital federal, Barracas, Mataderos, Villa Soldati, los barrios con más anegamiento, tardó en escurrir el agua. En el Coromano está inundada la cancha de la Ferrer, por ejemplo, que también resultó inundada. Digo, realmente cayó más de 20 milímetros con respecto a lo que habitualmente llueve en el mes de marzo. Claro. Qué barro. Y esto va a seguir pasando en los próximos meses, años. Ya se sabe cómo va a ser la lluvia, sobre todo en esta parte del mundo, lo que está cambiando. Y si no hay un cambio... Y tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Si no hay un cambio de parte del Estado... Que no se puede negar. No, claro. Es una realidad. Chicos, no. Por mí... Por mí... Gracias.